Jaén tiene los pasajes más caros de Sudamérica, los pasajes más caros de Sudamérica pero en aviones solamente en el tiempo y en el acto de una hora o diez minutos o hora y media pero de verdad que de Lima, Jaén, hay una hora y diez minutos así que si estás en cualquier parte de Perú, Latinoamérica, yo te voy a decir este problema te voy a contar este problema, el por qué Jaén tiene los pasajes más caros en avión de Sudamérica razones, motivos, circunstancias, yo te las voy a explicar en este video de principio al final pero primero yo te voy a decir que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Facebook, a Clay Alcor en Facebook, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor me doy una vuelta de 360 grados, impresionante, mira ahora sí viajero, yo te voy a explicar primeramente qué es Jaén, Jaén es una provincia del departamento de Cajamarca una afluencia comercial turística impresionante cerquita Cuelac y la ruta de Ecuador, eso queda en el departamento de Cajamarca en Perú así que ahora sí me vas a preguntar, pero Clay Alcor, por qué en este pueblo de la zona norte cuestan los pasajes más caros de Sudamérica pues yo te voy a decir por qué te voy a contar viajero, aquí en Jaén hay un aeropuerto que se llama Fernando Belaúnde Terry este aeropuerto queda en el sector que se llama Chumba, pertenece al distrito de Bellavista Bellavista es un distrito de Jaén, te voy a explicar pedagógicamente de verdad que este aeropuerto tiene una historia que date del año de 1981 con la guerra con el Ecuador, valía para que las fuerzas armadas trajeran sus aviones acá trajeran sus aviones y que sean también ayuden también al valor que estaba al frente para que los aviones vengan ahí y también al valor resulta que este aeropuerto por su ubicación, por su zona estratégica obviamente es muy bonito, muy amplio, muy vistoso y que valía para hacerlo ya de carácter comercial pasó el tiempo, ahí las autoridades hicieron el rol, el trabajo y lo hicieron un aeropuerto ya comercial pero el pasar del tiempo, este aeropuerto con una pista sin estudio de suelos se deterioró al deteriorarse obviamente ya funcionaban las líneas comerciales como la TAN y traían pasajeros y que de verdad se hizo un boom porque esta zona de Jaén, San Ignacio, Ecuador y la parte de Chachapoya la mayormente de la gente viene de Lima a Chachapoyas para conocer Cuelac y de ahí a la Huaca Monte Grande y pasan para Ecuador y especialmente por lo ecológico así fue, de verdad que vinían las líneas aéreas de lunes a domingo la TAN y cubría algo muy importante para la economía y el turismo de verdad que eso, ese momento crucial llegó a su fin con el deterioro de este aeropuerto y comenzaron los problemas los aviones se retiraron pero en ese laxo también se hacía la refacción en ese aeropuerto antiguo y hacían unas pequeñas licitaciones en esas pequeñas licitaciones o grandes licitaciones porque una costó más o menos el primer, primeramente hubo una vez que lo parcharon nuevamente regresaron los aviones la segunda vez gastaron cerca de 5 millones de soles no se refaccionó hubo un robo, un fraude ahí las autoridades no son procesadas no hay ninguno por ese robo y la gente comenzó a incomodarse y obviamente ya se iban contra las autoridades contra los congresistas, contra el ministro y contra CORPA, el responsable de ese aeropuerto la verdad que las líneas aéreas se retiraron y comenzó el problema pero al mismo tiempo la gente reclamaba paralelamente con el aeropuerto antiguo que hacían su parchado reclamaban un aeropuerto de carácter internacional que ya se está ejecutando el perfil posteriormente tiene que hacerse el expediente técnico y obviamente el presupuesto y la ejecución pero hay un dato acá muy relevante viajero es la coyuntura la coyuntura de un gobierno medular porque del ministro de turismo de transportes todo depende de la coyuntura es decir, las autoridades van una semana conversan con los directivos de CORPA del ministerio de transportes, de turismo y cuando regresan ya absolutamente nada pero otra cosa también es el respaldo y el impacto popular que tienen los congresistas hacia la ciudadanía hay que ser sinceros en honor a la verdad aunque a unos mucho les incomoda los congresistas no representan casi a nadie es decir, si ellos, la mayoría ha ganado con 2000 votos no pueden representar a una masa de gente que les pide que sean fuertes y que hagan impacto que tengan presencia nacional para pedir algo como el aeropuerto entonces no les hacen caso simplemente vienen acá y cumplen su rol de semana de representación en el caso de los congresistas en el caso del gobierno regional la verdad, discúlpenme pero sinceramente yo no veo absolutamente como responsable de turismo o como un youtuber de viaje que recorre casi todo el Perú yo sinceramente conozco todas las 13 provincias y las he recorrido en estos laxos de dos años y él no hace absolutamente nada solo cosas para paliar el momento como ferias o otras cosas momentáneas eso no cubre para hacer proyectos grandes de impacto entonces por lo que entonces eso así repercute que tú las autoridades tengan impacto nacional para que para que vengan influyan y además el gobierno central la coyuntura sinceramente una 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 presidente que la encuesta del día y ayer este video hoy es es primero de de julio estoy grabando este video una encuesta que sale con 4% es decir no representa a nadie y hace un gobierno a la deriva entonces eso repercute el problema tan grande acá entonces por eso que no hay solución sigue sigue sin vuelos entonces que ha hecho la gente la gente presiona al alcalde a los congresistas al gobierno regional y a todos presiona pero obviamente que es lo que han hecho sacarnos como dicen una un as de la manga o un conejo del sombrero para poder apalear un problema tan grave como este la necesidad urgente ¿por qué es urgente? porque ya en 12 años se han perdido más de 100 millones de soles solamente Jaén toda la región con todos distritos a Ignacio distritos y toda la zona de Cajamarca parte de Cuterbo y todo con la frontera de Ecuador se han perdido 500 millones de soles ¿se da cuenta? en un momento muy crítico el turismo ha bajado al 50% al 80% los hoteles han quebrado al 50% todo lo que tiene deriva de la economía en estos sectores se ha ido totalmente a bancarrota entonces es tan duro el impacto de este problema que por eso que las autoridades han hecho ¿qué? hacer esto de poner que negociar con una con un con las líneas así que traen 75 pasajeros estas líneas son muy caras yo se les dije en el primer video cuando vino el ministro le dije que es muy caro es muy costoso estas líneas van a Tingo María y van solamente a Cuelac son ¿por qué llegan ahí? porque ahí van grupos de estudio ecológico a Tingo María a la selva central y parte de de la la selva que tiene Tingo María hasta Tocache todita esa zona y llegan hasta Pucalpa selva pura y estudios ecológicos internacionales y en el caso de Cuelac tiene el monumento histórico de Cuelac por eso que hay grupos comunidades que pagan y por eso se sostiene ese vuelo en el caso de Jaén no no es eso la gente de una economía muy baja y no podía pagar ese monto donde que entonces hay una empresa turística que ya negoció ya con con una empresa que va a venir para acá pero ese vuelo cuesta más o menos 15 mil dólares quiere decir radica el costo muy grande radica el costo muy grande de cubrir ese monto es decir para cubrir y para satisfacer este mercado con 75 pasajeros cuando el avión viene de Lima para acá con 60 y regresa con 75 el costo es por lo muy caro que es mil soles y como es mil soles entonces así lo ha puesto la empresa turística y con la empresa que va a realizar de los aviones para acá pero es imposible que se cubran esos precios para una hora de pasaje imagínense si antes no podía la gente pagar 324 300 280 y de vuelta imagínense cubrir ese costo que es tan elevado tan grande que asuma más o menos mil soles entonces esas son las razones tan importantes porque un pasaje cuesta así demasiado caro es muy complicado el tema y esto no va a solucionar el problema al contrario lo yo creo que se va a ampliar el problema porque no va a solucionar quién va a ir en ese avión cuando se requería que venga una línea se solucione rápido y que se haga obviamente un trabajo serio pero la coyuntura no ayuda la situación está así y sinceramente yo le digo que es solamente para apalear el momento entonces en un video anterior le decía que Jaén acá tiene que hacer el camino más directo de hacer el expediente el que va por el carácter internacional el expediente técnico el presupuesto y se ejecute por él aunque se demore aunque se pierda mucho ya ya de lo que se ha perdido pero para mí que ese es el camino más más importante que tiene que seguir las autoridades del pueblo y si y si quieren más presión pues la gente tiene que salir a presionar no hay otra pero la solución de estos vuelos que va a ser una empresa turística con con esta línea aérea no digo su nombre es de verdad muy costoso y yo lo veo muy difícil y por eso que los vuelos son muy caros de Sudamérica así que viajero ya sabes ya conoces el problema porque cuestan los vuelos más caros de Sudamérica por una hora de vuelo suscríbete al canal soy Clay Alcor al canal de YouTube como Clay Alcor de Sudamérica de Sudamérica